¡Lámonos arriba! 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 Que hay canela para ti Mueven, mueven todos bailando Las manos arriba, nenas Mueven, mueven todos girando Este baile es para ti Mueven, mueven la cinturita Mueven la cadera, mami Mueven, mueven con sabrosura Que hay canela para ti Mueven, mueven todos bailando Las manos arriba, nenas Mueven, mueven todos girando Este baile es para ti Mueven, mueven la cinturita Mueven la cadera, mami No me pones con la locura Ya te queda para ti Todos bailando Pero que tremendo Échale pa'ca Échale pa'ya No sabe Échale pa'ca Échale pa'ya Los congueros Échale pa'ca Señorita ¡Bum! ¡Qué rico te mueves! ¿Dónde están los cueros? ¡Bum! 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 ¡Bum!